Música 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 Bienvenidos a mi canal Cabaluron Live Estamos jugando Dead Space 2 Un juego muy bueno Me gusta la juego Que cojones Vamos a darle A Parri without mi A Parri without mi A Parri without mi A Parri without mi Ah la mierda Qué es esta ¡Pero no se ve! Ah, más bien, una ilusión más. Ok, y aquí. Hasta esa latita suena mucho. ¿Qué es lo de texto? ¿Qué va a ser de aquí? No hay nada. Ok. ¿Qué va a ser de aquí? Debe saber por dónde ir. Aquí debe ser. Muy bien. Vamos por ahí. No hay nada. Esto es que hay que ir. No hay nada. 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 Espara el interruptor de bloqueo para detener la descompresión. No hay nada. 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 Muy bien. Ok. Puta, puta, puta. Puta, puta, puta. no, puta. No hay nada. 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 Sí, puta madre. No hay nada. No hay nada. Sería para la descompresión. Pues no hay nada. Estáis. Justo lo que quería Un calendario Perfecto Mucha mejora Caja fuerte Inventario ¿Qué es esto? Traje de ingeniería Su compra garantiza un mínimo de 10 ranuras de alimentario Y un 5 de brindaje Entonces hay que conservar la mejor brindaje de alimentario Sí, claro Es el traje Ah, claro Lo necesito sí o sí Porque ahora estoy sin casco Y Traje especial Exacto Exactamente Pero nada Pero nada Energía de plasma Función para la cortadora de plasma Cortadora de plasma Esparo principal Y con R2 Para girar la cortadora Cuidado lo venda Porque otras veces Vendo las cosas No hay nada Ok Vamos a grabar Joder Pacientes Muy bien Pulsa Select Para ver el inventario Y los registros Está sucediendo otra vez El pánico del terror Es igual que en el Ishimura Tengo que salir de este lugar ¿Aquí es donde se me acaba el oxígeno? Sí ¿Por dónde verga tengo que ir? ¿Qué dice? ¿Qué pedo? No entiendo nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Gracias! ¡Boom! ¡Uy! ¡Gracias, macabre! Traderamente tirando un strike ¡Ahh! ¡Ey vanas, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué mire! ¡Qué mierda! ¡Ah, la puta! Me corta un huevo Qué jodido Qué jodido Qué jodido Qué jodido La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro Cuanto más tiempo estés despierto Más se transmite la señal Te está matando Tideman intentó controlarla con supresores de memoria Solo si llegas a tiempo A la estación de Monorail Vamos Ir a la estación de Monorail No sé quién es esta mujer Pero me ha ayudado a llegar hasta aquí La confianza no es un factor Me ha ayudado a sobrevivir Es lo único que importa Dice que tiene una cura para estas alucinaciones Aunque conoce la forma de salir de esta estación especial No quiero nadar No quiero nadar No venga Y ahora por dónde coño voy Oh, ok Qué manera de romperme el huevo Es un monstruo Let's fucking go Cuidado Cuidado, cuidado Ok, hay varias cosas por ahí es, pero aquí de la verano... todavía. más dinero... ok. utiliza las netcas de objetos que tienen sin rodrigo. no me gusta más. aquí? no sé. ay, puta. no puedo usar nada. no puedo escapar, por ahí. más que todo, escaparme de él. título 2 qué dice? no sé. registro de algo encontrado. mejora. muy bien. hemos perdido las comunicaciones, no podemos transmitir, así que contárselo a todo el que veáis. aumenta el daño. sí. mejora la capacidad. sí. ¿cuántos tengo? tres. mejora la rescarves. velocidad. daño. aumenta el daño en cuatro. ya no tengo más manos. perdí? no tengo nada. no lo de estabilidad. todo lo he gastado en esta huevada. ché, aquí ya vi unos chicos que le ponían. en el armo? bueno, mejor en el otro lado de hacer. es que mejoraba el daño. comprar. cañón liniel. arma. torturadora. de rayo ancho. con minas temporizadoras. canchete. pulsa para disparar. un rayo de energía ancho. muy útil para exportar varios objetos a la vez. cañón jabalí. disparador. disparador neumático de lanzas con carga eléctrica. voy a usar dos para disparar a una jabalina. precaución. peligro de empalamiento. ah, ya. una miniel. arma. trituradora de rayo ancho. con minas temporizadoras. bien. potijín vale dos mil. mierda. claro. seguro. no. qué hago con esto. mover. no. mira si puedo cambiar. cambiar de arma. Ah, mirá. Es otra. Ok. No hay para grabar. Solo hay para... ¿En serio que no hay para grabar? No hay para grabar. Coño, no hay. No lo era para mejorar. No hay para grabar. Uy, aquí nos van a hacer mierda. ¿Por dónde quiero? El levante ese, no sé. Conocer. Hay, acá el secuelo, acá. Ah, mirá. Es una pampada. No me voy a dejar pasar. Oye, no. No puedo, estoy activado. Vamos a grabar. A ver, bochín. Oye, espelga. Vamos a grabar. 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 Vamos a grabar para alguien grande. Qué pedo. Vamos a grabar. Cuidadingo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eso es para un gozo, Isaac! ¡Nos drogamos, no hay que olvidemos! ¡Pero tú! ¿Estás hablando? ¡Eso es! 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 ¡Sí! ¡Me ponen una parte! ¡Eso es! ¡Súper a mi Espacito! ¡Eso es! Tampoco en mi Esp secretario! ¡Eso es! Tampoco en mi Espacito. ¡Se사 en su pl gefia! ¡Eso lo atrapa! ¡P plag y ya lo que da, lo que venga ali a ver voy a probar en la dirección contraria hey ja, mas bien tengo mi oinski de nuevo mare que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué ca-! ¡Hueveado mucho, perdón! ¡Qué hueveado! ¡Me hueveé! ¡Ah! 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 No. Está infectado todo el eje? ¿Es posible? La efigie fue destruida, Dana. Yo la destruí. Destruiste una efigie, Isaac. El gobierno fabricó otra. En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa. Taiman quiere ese poder. Ve al Monorail. y se llevará a la estación de las torres Cacilio. ¡Venga! ¡Maldita sea! ¡Joder hombre! ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? Veo una guaguachilla. Vamos a grabar. Ok. Cuidado. Cuidado porque aparecen otros de atrás. Ok. Uy. Ok. Ha cerrado todo. He escuchado algo. Es clásico. Ahí está. No. ¡Se va a incluso! ¡Ah! 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 ¿Está atrás de mí? ¡Escólo! ¡Uy, mierda! Primeros auxilios Hay que darle bien ¡Joder! Están apriando Están apriando ¿Verdad? Están masatrando algo ¿Verdad? Ok Opa ¡Verdad! ¡Verdad! Joder, puta madre ¡Qué cagada! Vamos a sobrevivir esto Está bastante peleagudo No hay nadie Un botiquín ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡La puta! ¡Lo he pisado! ¡Vale! 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 Pero no, 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 no. i ah ah i cosa da querera traN ah bogeado ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!